Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. La nueva tarifa de 9 pesos con 50 centavos para unidades de la ruta empresa que se había aprobado el mes de agosto por la Comisión Tarifaria ya fue publicada en el periódico oficial del Estado. No obstante, aún se desconoce cuándo entraría en vigor este aumento. Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, aseguró que la próxima semana se llevará a cabo una reunión para determinar a partir de cuándo se aplicaría el nuevo precio. Asimismo, declaró que lo más probable es que la tarifa entre en vigor este mismo año. Un vehículo que transportaba 12.000 litros de gas LP se hundió en un socavón ubicado en la colonia Conjunto Patria de Zapopan. El agujero, de aproximadamente 10 metros de diámetro por 6 metros de profundidad, habría surgido como consecuencia de una fuga de agua, pero vecinos consideran que el intenso tráfico también influyó en su formación. Elementos de protección civil y bomberos acudieron a la zona para realizar las labores de extracción del vehículo y como medida preventiva evacuaron a cerca de 50 personas que se encontraban en la zona. En el primer día de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se emitieron más de 12.033 votos de personas en Jalisco, donde se instalaron un total de 44 casillas. Autoridades detallaron que, incluso, varias casillas cerraron después de las 6 de la tarde debido al alto interés de la población por participar en este ejercicio. Alrededor de 150 voluntarios prestaron su apoyo. Jalisco está entre los cinco primeros lugares de participación nacional, junto al Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Puebla. A través de un mensaje en redes sociales, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un programa para apoyar a las personas que viajan en la caravana migrante rumbo a Estados Unidos. En el video, el mandatario reiteró su solidaridad hacia los migrantes y les ofreció empleo, servicios de salud y educación para sus hijos a cambio de regularizar su situación y cumplir con las leyes mexicanas. De igual manera, el presidente enfatizó que los mexicanos que viven en Chiapas y Oaxaca también se beneficiarán de este programa, por lo que invitó a los interesados a unirse a este. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retirará el subsidio que le otorga al Impuesto Especial de la Gasolina Premium por primera vez en el año. En un comunicado, la dependencia informó que en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, el estímulo fiscal se reducirá a cero, aunque la medida no se traducirá en un aumento. Explican que la reducción del monto del estímulo se debe a la baja que se observó en el precio de las referencias internacionales. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta cuatro tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en D-Martin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.